Y otra vez más, para todos los amigos, decimos presente, porque somos herencia. Ayer conocí de casualidad, a quien dices ser tu amiga, y me ha contado de ti, de las cosas de tu vida. Me ha dicho que no la pasas bien, con el hombre que escogiste, que por capricho estás con él. Que para ti todo es triste, quiero que sepas también, que a mí me pasa lo mismo. Que estoy con otra mujer, ya de puro compromiso. Ay que me da por pensar, lo triste que es esta vida, quisiera vuelvas a mí, para curar mis heridas. Para Marco, Ite y el loco Nish, hago el saludo de tus amigos, herencia. Música 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 Adiós, no temas voy a acostumbrarme y pensaré, Que Dios tenía mejores cosas para ti, que Dios tenía mejores cosas para ti, ¿y qué voy a hacer? Tienes que estar, donde está tu felicidad, no importa quien se quede atrás. Tal vez, hoy siento odiarte, pero un día lo entenderé, pues hace días que no te encuentras con él, porque estás aquí, pero mejor te vas con él, pensándome a que estés aquí, pensando en él. Música Si en tu corazón hay alguien más, el deseo fuerte de verdad, yo creo que es mejor decir a Dios, y eternos recuerdos que te darán. Olvida que te adiós la canción, que revela nuestra intimidad, y estaré orgulloso de este adiós, y tendrás por siempre mi amistad. Música Si ya no queda nada entre los dos, que vamos a inventar, la gente nos verá, fingiéndonos amor, si en verdad sientes ganas de que no sientas rencor, mejor es tu sinceridad. Música Llegó el final, llegó el final, de nuestro amor, alguien te espera, ya te irás, y yo me tengo que quedar, dame un abrazo sin final, que aquí se acaba nuestro amor, llegó el final. Música Música Tendré, tendré que conformarme con lo que quede de ti, porque a pesar que te di lo mejor de mí, hoy te alejarás, sin importar que te he rogado hasta el final, y no me quieres escuchar. Música 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 No debemos de pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos, jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado, Música 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 Si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos Tú, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Porque siempre estarán a mi lado, serán el amor de mi vida Dos rayitos de luz para Paola y Nicolás, mis amores Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir Que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos ¡Gracias! 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 Para el amigo Mudo Prado Javito y los amigos de Juventud Unida ¡Gracias! 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 Y aunque sea en un murmullo, poquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos, los besos que pueda darme Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido Yo soy la ser que se hizo, para pagarse en tu unido Para Matías, Erika y Don Mila, parte de su papá, con mucho cariño Y porque sé que te lo mereces, para Mario el Chino, parte de los chicos de herencia Aunque sea en un murmullo, poquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos, los besos que pueda darme Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido Yo soy la ser que se hizo, para pagarse en tu unido Música ¡Gracias! 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y porque sé que de allá arriba Quien te pregunté que no te quise Dile Dile que te engañaba Que fue lo peor Que fue lo peor Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria Me borre a mi Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno tu encuentres gloria De infierno tu encuentras gloria Y allá en el otro mundo ¡Gracias! 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 Qué triste es saber que imposible es nuestro amor Qué triste es no decir lo que siente el corazón Saber que no eres mía me lastima hoy Pues siempre yo he soñado contenerte a ti Hoy busco una respuesta que me dé la explicación Que es lo malo que he hecho para perecer El castigo que es amarte sin tenerte amor Pues cada día que pasa pienso más en ti Y aún no encuentro la manera de decirte Y explicarte cuánto sufro yo por ti Que he intentado y no he logrado arrancar de mi cabeza La ilusión que hoy alimenta mi sufrir Muchas veces he pensado proponerte Ser amante sin escapar lejos de aquí Pero eso es imposible, no lo acepta mi conciencia Por respeto a quien hoy vive junto a mí Y este saludo va para el amigo Choco Ruiz Que con cariño se lo dedicamos Al amigo Mili Mancilla Hoy busco una respuesta que me dé la explicación Que es lo malo que he hecho para perecer El castigo que es amarte sin tenerte amor Pues cada día que pasa pienso más en ti Y aún no encuentro la manera de decirte Y explicarte cuánto sufro yo por ti Que he intentado y no he logrado arrancar de mi cabeza La ilusión que hoy alimenta mi sufrir Muchas veces he pensado en proponerte Ser amante sin escapar lejos de aquí Pero eso es imposible, no lo acepta mi conciencia Por respeto a quien hoy vive junto a mí Música 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 Música